Música Bienvenidos a una nueva emisión de Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Estamos desde la Rural de Palermo en la 135 Exposición Rural. Vamos a recorrer más de 4.500 expositores de animales y 400 expositores comerciales. En este programa de Campo Hoy vemos las imágenes y recorremos esta increíble Expo Rural número 135. Desde aquí, desde la Rural de Palermo, Capital Federal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 de la máquina poder el funcionamiento de la agricultura de precisión los pilotos automáticos todo ese tipo de cosas son los pilotos automáticos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Continuamos así viendo las imágenes de esta increíble exposición rural número 135. Gracias. 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 Vamos a comenzar con Herlingham, seguir con Tortugas y terminar obviamente con el campeonato argentino abierto. Manteniendo, otra cosa importante, las fechas del año pasado que son anticipadas a lo que era toda la vida. O sea, se va a terminar el abierto de Palermo los primeros días de diciembre. Gracias. 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 Estamos aquí, finalizó el partido Y estamos con el equipo Argentina Azul El equipo campeón de este polo de exhibición Cuéntenos cómo estuvo y cómo sintieron el partido El año pasado estuvo un poco más tranquilo Este año se dieron con de todo, me pareció Bueno, ¿qué pueden decir de la victoria? Muy contento, muy contento Acá el número 2, muy buenas defensas de pelotas Muchísimas gracias y felicidades Estamos aquí, finalizó el partido de exhibición Y estamos con Agustina y Max Bueno Agustina, contanos cómo estuvo el partido Y cómo se siente la victoria Bien, muy divertido, la verdad que es un lindo programa Venir acá, todos los años vengo a La Rural La verdad poder ser parte de una exhibición está bueno Y además el segundo año consecutivo, ¿no? El año pasado fue el primero, este es el segundo Sí, muy divertido, el año pasado jugamos con Geta Castañola Barto Castañola La verdad que está bueno cruzado con esos jugadores Y este año también con Ernesto Trots, una leyenda del pueblo Así que muy divertido Estuvo más competitivo este año, se dieron un poquito más, ¿no? Sí, este año me asusté, se puso picante Muchísimas gracias Agustina Estamos aquí, finalizó el partido de exhibición Y estamos con Mila Fernández Arauco Aquí de Argentina Blanca Contanos, Mila, cómo estuvo el partido Y cómo viste la expo rural La verdad que es la primera vez que juego acá Entre tanta gente en la arena Nunca había jugado Me parecía tremendo Yo pensé que venía a jugar a los polos tranquilos La verdad que lo vieron todos los chicos Mis compañeros nomás Ya los conocía Así que muy divertido jugar Y nada, feliz de que me invitaron acá A tener una experiencia Este año, yo estuve el año pasado Este año estuvo mucho más competitivo ¿Por qué habrá sido? No sé si los jugadores se conocían o qué Pero no vimos más No perdamos ni una Yo empecé tranquila Después al nivel de ellos Y nada, muy divertido la verdad Y sobre la expo rural ¿Estuviste recorriendo? ¿Cómo la viste? Sí, yo no venía hace años Desde muy chica Y la verdad que es increíble todo Volver a regresar Los momentos que hacés en familia En general venís acá Muy linda Recordar todo esto Muchísimas gracias Mila Y hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias! 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 Para construir Todo está en Preorza Venta de hormigón elaborado y premoldeados Bebederos para hacienda Caños de cemento Sarcos y alambrados Calpones y tinglados Bolsones de piedra y arena Cemento avellaneda Calidad y cal milagro Pegamento perfecto Hierros asimilar Cañerías y accesorios polimés Preorza Al servicio de su obra Ruta 205 Kilómetro 180-400 Teléfono 450-944 Gangón y hermanos Sociedad Anónima Concesionario oficial John Deere Servicio permanente En toda la línea John Deere Repuestos las 24 horas Recambio de motores en el día Atendemos toda la línea de jardín Transporte propio Con carretones especiales Para todo tipo de equipos Gangón y hermanos Sociedad Anónima Casa central en Lobos Con sucursales en General Belgrano Canning y La Plata Retro Con salidas Casal El En Chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.